14 disparos fueron el sábado 12 menos cuarto menos 20 de la noche. Estábamos en el comedor cuando los íbamos a dormir. Escuchamos los disparos y bueno, no sabíamos qué pasaba. Pero no es la primera vivienda que estábamos teniendo la balacera. Acá dos casitas tuvimos otra balacera más y a la vuelta también con 14 disparos. No sabemos qué pasa. Los vecinos, como verán, tienen miedo porque le avisamos y nadie se acercó. Acá solamente tenemos a dos vecinos que lo están apoyando. Y bueno, queremos que esto no suceda más porque tenemos chicos, todos tenemos chicos. Yo tengo nietos y podría haber pasado una desgracia. ¿Dejan algún mensaje, alguna manera de determinar el porqué de todo esto? No, no dejan ningún mensaje. Solamente vos escuchás el ruido de una moto y los disparos. 14 balas y sale la moto disparando. Es lo único que sabemos. Hace 20 años que vivimos acá, otros vecinos viven menos años, pero nunca pasó esto. Escuchen esto, nunca pasó esto, pero a tu vecina también le pasó algo. De estos 14 disparos aquí, 14 disparos a la vuelta. ¿Y dónde pegaron parte de esos disparos, de esas balas? Todos en la ventana, entraron por la ventana, la señora estaba durmiendo y una de las balas le dio en la almohada. No la mató de casualidad. ¿Una bala en la almohada? En la almohada. No sé, ella es una señora costurera de hace miles de años que vive. Nosotros hace 20 que estamos, pero ella hace muchísimos años más que está acá. Las hijas son docentes. No sé, no entendemos qué pasa. A centímetros de su cabeza. Exactamente. Exactamente. Y bueno, todos tenemos miedo porque tenemos chicos. Anoche lo mismo, hubo dos tiros acá en la placita y yo me quedé así con la comida que iba a servir la comida. Y lo primero que atiné era agarrar a mi nieto para ponerlo en la cocina, por la pared. Porque estas puertas, estas ventanas entran igual. Muchas gracias.